Madre, en la puerta hay un hombre, pide un pedazo de pan. Este enfermo, muy enfermo, quiere lo deje pasar. Me dice que él es mi padre y un beso me quiere dar. Madre, ¿por qué me dijiste que yo no tenía papá? Música Hijo mío, él es tu padre y siempre te lo negué. Música Señor, yo no tengo padre, hace mucho que murió. Tome el pan que usted me pide y que lo perdone Dios. Y si vuelve a tener hambre, no se deje atormentar. Recuerde que en esta puerta tendrá un pedazo de pan.